Diga conmigo viene un tiempo de Dios que nadie lo puede interrumpir Ahí está Chúa bajo la gloria de atrás, viene un tiempo de Dios que nadie lo puede interrumpir Viene un momento de Dios que nadie lo puede parar Viene un momento de Dios que Dios dijo hacer algo y si Él lo dijo, Él lo va a hacer Y si Él lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez Y le va a quedar notorio a los demonios que el Dios que camina con este pueblo es más poderoso Mira cuidado que te quema, ahí está la gloria de Dios Siento libertad Voy a hablar, voy a hablar algo con gente de experiencia Porque cuando nosotros hablamos de ciertos temas no podemos hablarlo con todo el mundo Tenemos que hablar con gente que sabe de lo que estamos hablando Y usted como vendedora de propiedades, casas o edificios comerciales Usted sabe que lo que yo le voy a decir, si usted es sincera me va a responder Si usted es sincera me va a responder, pastor eso no se puede hacer Hoy yo sé que no es un día donde los bancos atienden a los clientes Es verdad que los domingos los banqueros responden Se comunican con usted los banqueros los domingos Ella está asombrada porque ella sabe de lo que está hablando El que no entiende está calladito ahí que no entiende Pues quiero decir que usted tiene una idea de lo que yo le estoy diciendo De lo que va a suceder Porque antes que sucediera usted lo había declarado Y le tengo una noticia Y se la voy a decir primero al diablo Si todo sale bien El día 15 de diciembre nos entregan la llave Y el diablo no quiere que tú estés ahí El diablo no quiere que tú estés El diablo no quiere que tú celebre esa victoria Pues yo le tengo noticia a los demonios Dile que está a tu lado Dile que está a tu lado Estamos a mitad del camino Y si hay un demonio Tratando de estorbar Lo que Dios quiere hacer Hoy lo vamos a cancelar otra vez Yo necesito saber cuál es ese pueblo de guerra que está aquí Diablo si quieres guerra La guerra te la vamos a hacer Y si quieres batalla La batalla te la vamos a hacer Que se quiten los demonios Pero estén ¡Ay Dios mío! Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Y dígale que está a su lado No te conformes Con orar una sola vez Hay oposiciones que no se van con una oración Hay peleas que no se ganan con una sola oración Y si tenemos que volver a levantar un clamor de guerra mañana Lo vamos a hacer Y si tenemos que levantar otro clamor de guerra el martes El miércoles El jueves Lo vamos a hacer Y si tenemos que hacer un duelo Lo vamos a hacer Los míos Abra su boca Abra su boca Abra su boca Que yo siento el poder Abra su boca Abra su boca Cuidado que te quema Cuidado Abra su boca Abra su boca Se está quemando esa muchacha Abre tu boca Estamos peleando por el territorio Que no le pertenece a los demonios Eso segundo Eso segundo Yo quiero escuchar el pueblo clamando por ese templo Músicos Predicadores Adoradores Diáconos Abra su boca Y ayúdeme a interceder por ese lugar Todos, todos En la unidad está la victoria En la unidad está la victoria Y no es una unidad No es una unidad falsa Es una unidad sincera en el espíritu ¿Por qué? Porque queremos ver en ese altar A nuestro Dios Ungiendo a nuestros hijos Queremos ver en ese altar A Dios moverse como nunca antes La hermana que me profetizó aquí Me dijo Viene nuevo tiempo Viene nueva temporada Y dijo el Señor A través de su boca La gloria postrera Será mayor que la primera Y yo necesito escuchar por lo menos Uno, dos o tres en su nombre Clamando por ese territorio No nos cansamos Aunque digan fanáticos locos No nos cansamos Yo veo caballeros aquí Que no se cansan Veo damas que no se cansan De batallar Por ese territorio Y por ese templo Que vamos a ver a nuestros jóvenes Llenos del Espíritu Santo Que vamos a ver matrimonios Bendecidos y fortalecidos Que vamos a ver el cuerno del aceite Siendo derramados Sobre evangelistas Que se levantan con poder Veremos, veremos, veremos Su gloria Ese es tu pueblo Señor Escúchalo Ese es tu pueblo Señor Escúchalo Ahí están los adoradores Los levitas Los músicos Los evangelistas Los predicadores Clamando A Jehová Chiré Que significa Jehová es mi proveedor No tenemos Pero a ti te sobra No tenemos Pero a ti te sobra Padre gracias Señor Por esta oportunidad Que tú nos permites De estar en este lugar Dándote la gloria Y la honra Porque usted se la merece En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Creo que se puede mejorar Con un aplauso al Rey Mire a alguien y dígale Nunca te canses de orar Porque Dios te puede sorprender Puede tomar asiento Me encanta cuando el Espíritu de Dios Toma el control Pero no deje de alabar al Señor Se está moviendo el Espíritu Santo Está trayendo bonanza y victoria Sobre este pueblo Está trayendo bendición Sobre aquellos que le creen a Dios Veo la mano de María Levantada allá atrás Que cree que Veo la mano La mano por acá De Jean Marie La mano del Este Allá atrás Que está recibiendo bendición Alguien se atreve a decirlo Dios está en este lugar Vamos Vamos, vamos El Espíritu Santo Se está manifestando Déjalo que se te meta Por dentro Déjalo que te revuelque En el Espíritu ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya Estamos contentos Y queremos saludar A nuestra hermana Dalia Dalia Marino López ¿Dónde está? Dalia Allá atrás Saludo Dalia muchas gracias Por acompañarnos Qué bueno que está aquí Con nosotros Llega a través de algunas amistades Se encuentra también Delvin Rayo Rayo Dios te bendiga Qué bueno que estás aquí con nosotros Está con su familia Gloria al nombre de Jesús Qué bueno que nos acompaña Con amistades también Estamos contentos Dice Él Que le gustaría a ellos Pertenecer a esta iglesia Qué bueno Yo sé que hay dos o tres Que no se gozan por eso Pero Dice que le gustaría Pertenecer a esta iglesia Pero dice algo más Le gustaría saber Qué más dice Qué más dice Le gustaría saber Que Él quiere reconciliarse Con Dios hoy Ven de mis manos Rayo Ven aquí Ven aquí Para que haga esta oración En el altar Norma Rocha Norma Rocha ¿Dónde está Norma Rocha? Norma Dios te bendiga Qué bueno que estás aquí Y ella dice Mi hermana Norma Mi hermana Norma Dice que le gustaría También pertenecer A esta iglesia Unos años atrás Yo lo veía usted Celebrando No lo veo celebrando Hermano Rayo No crea que todo el mundo Hace lo que usted está haciendo La Biblia dice Que los seres humanos La mayoría Amaron más las tinieblas Que la luz Que hay una minoría Que acepta A Cristo en público Como único Exclusivo Salvador Donde usted no se avergüenza De decir en público Soy un pecador Que necesito Perdón de pecados Y queremos honrarte Y felicitarte Porque esta oración Va a cambiar tu vida Va a cambiar tu entrada Y tu salida Porque quien toma Gobierno de usted Se llama el soberano Rey de Rey Y Señor de Señores Levanta tu mano derecha Y repite esta humilde oración Conmigo Padre en el nombre de Jesús Reconozco Que soy un pecador Necesito De tu misericordia Y de tu perdón Mi humillo en público Delante de usted Entregándote mi corazón Para que lo tomes Solo para ti Señor Me arrepiento De mis pecados Y públicamente Renuncio Renuncio A toda vida de maldad Y hoy tu sangre Me delicia Y hoy los hombres De la gran Vamos Hoy ya se le hagan Repite conmigo Gracias Señor Porque tú me perdonas Y hoy mi nombre Es escrito En el libro De la vida Y jamás Será guardado Confiesa Soy libre No te oigo Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Por favor Celébrelo de verdad Celébrelo de verdad Eres libre El Señor vino a libertar Y a romper las cadenas De aquellos que le aceptan Como único y exclusivo Salvador Sale hoy de las tinieblas Y entra en la luz admirable Para anunciar las virtudes De aquel que los llamó Donde están los llamados De Dios Acá hoy A su nombre A su nombre Dele un abrazo Pero en el espíritu Que lo sienta Hasta los huesos Aleluya La gloria sea de Dios Si fuera su hijo Usted no estuviera ahí Tan serio Yo creo que usted Estuviera llorando Alabando a Dios No es su hijo Pero era uno Que estaba muerto Y ha resucitado Era uno Que estaba Extraviado Pero ha llegado A casa Ha llegado A casa Gritele Diga Bienvenido A casa Bienvenido A casa ¿Cuántos Se están gozando? Pocos ¿Cuántos Se están gozando? Estamos de fiesta Pregunte ¿Por qué? ¿Por qué estamos De fiesta? Anoche Estuvimos De celebración Usted Todavía no tiene El conocimiento De lo que voy a decir ¿Sabe lo que es Poder celebrar Que tengamos Un predicador Aquí en la casa? ¿Sabe lo que es eso? Eso no es oro Ni plata Pero es más Valioso Que todo el dinero De esta tierra ¿Cuántos Se gozan Por esa Victoria? Esperamos En el Señor Que Dios Continúe Por su gracia Usando este Ministerio Que amamos Gracias Por aceptar Esta iglesia Y ser parte De esta iglesia Me mandé Su esposo Nos sentimos Agradecidos De que Dios Los haya elegido Para ser parte De esta congregación Y bendecir Tantas almas En el mundo Que necesitan Escuchar El evangelio Yo no se usted Pero yo siento Algo muy bonito Cuando Dios Pone la mirada En alguien Que se deja Levantar Por Dios ¿Dónde están Los levantados Por el Señor En esta casa? Alguien diga El Señor Me está mirando Que lindo Que lindo El Señor Te está observando Ha puesto La mirada En alguien Acá Vamos a ver Ha puesto La mirada El Señor Ay a mí El Señor No me está A mí El Señor Me está mirando Confiéselo En el nombre De Jesús Dios nos honra Esta enorme Oportunidad De participar En este aniversario Y este próximo Sábado Queremos invitarle Que usted debe De estar pendiente A las redes Porque vamos A estar compartiendo Una actividad Muy hermosa ¿Cómo que hermosa? ¿Qué va a suceder? Porque vamos A estar en el Velatorio De alguien Que físicamente No está Pero está En un lugar Maravilloso Nosotros somos Los únicos Locos Que decimos Que una actividad En un velatorio Es algo poderoso Algo grande Porque nosotros No somos Como aquellos Que no tienen Esperanza Nosotros somos De los que creemos Que el morir En Cristo Es una Victoria Dele gracias Al Señor Así que esté pendiente A las redes De la iglesia Hermano Justin También su esposa Vamos a estar Compartiendo la dirección El horario Para este próximo Sábado Y es importante Que sepa Que no será Acá en Madison Porque el hijo De quien fue En vida Germania Vive en Milwaukee Se está haciendo Toda la coordinación Para que este Momento Que debemos Estar acompañando Esta familia Es en Milwaukee Este próximo Sábado Creo que una De la tarde Ya pronto Lo vamos a confirmar 12 12 del mediodía Exactamente Comienza De 12 A 3 Será Esta La ceremonia La cual vamos a estar Teniendo el honor De compartir Con ellos Esta victoria Ay padre Pero yo no entiendo Eso Esta victoria Porque la victoria Porque ahora Nosotros Vamos a imitar A quien fue en vida Porque ella Le sirvió al Señor Y el día antes Ella estaba aquí En este púlpito Y días y semanas Cantando Adorando a Dios Fue fiel Hasta Dele un aplauso Al Señor Por los fieles Del Señor Nos sentimos honrados En ser parte De esa hermosa Bendición Quiero que me acompañe De pies Vamos a adorar Al Señor Como siempre lo hacemos Agradecemos Los que están acá Y como le dice la iglesia A toda la visita A toda la visita Como le decimos Bienvenido Antes de participar Ahora quiero Agradecer Casandra Escucha esto Que estaba pensando A lo mejor Tu no te acuerdas Tu recuerdas La matita Pues ya no es Una matita chiquitita Es una matita Más grande Bonita Y tiene flores Ella le regaló A mi esposa Y a este servidor Una matita Bien chiquitita Así que Decía está linda Pero que chiquito Eso se va a tardar Pero de momento Ha comenzado A crecer Y ha echado Unas flores hermosas Y ese mensaje Es para ti El principio Es pequeño Pero dale tiempo Al Señor Ay Dios mío Alguien nos recibe Esta palabra Aquí hoy Al principio Como que no se ven Las cosas Y a veces Se ven difíciles Pero en el camino Esa hermosa flor Está creciendo Y echando más flores Y está poniéndose hermosa Porque cuando usted Siembra algo En buena tierra Me voy con dos o tres Cuando se siembre En buena tierra Diga va a crecer Porque va a crecer Acompáñeme de pies Libro de Deuteronomio 12-11 Agradecemos a Dios Por los fieles Que aman Esta obra Que aman Este ministerio Por cinco años El cual Dios Le plaza en darnos La oportunidad De estar En nuestro tercer golpe Y muchos Y muchos no saben Lo que es un tercer golpe Pero se lo vamos A aclarar El tercer golpe Es que estamos A punto De echar el ancla En este territorio En Madison Para continuar Pregonando la bendición Como punta de lanza Porque esto no se queda En Madison Esto es un avivamiento Para Centro Sur América Donde esta semana pasada Estaba hablando Y quiero enviar saludo A esos bellos Y hermosos pastores De la tierra hermosa De Nicaragua Que nos están viendo He tenido una plática Saludable Y tenemos cuatro pastores Que se unen A la organización Y quien hace eso Así que envío Saludos Al pastor Danilo Al pastor Francisco Y a todos los pastores Que posiblemente Hay más iglesias Que se van a estar uniendo Así que Ese grupo Que iba para Nicaragua Que estaban un poquito Atribulados Donde esta ese grupo Verdad que nos atribulamos Verdad Pero ahora parece Que vamos más gente Para allá celebrar Así que el año que viene Estamos plantando La victoria De Jehová Rafa En mi hermosa Nicaragua Ay pero pastor Usted es puertorriqueño Voy a decirlo otra vez En mi hermosa Nicaragua Porque Nicaragua Le pertenece A Cristo Adoramos al Señor Acompáñeme de pie En reverencia A la palabra Deuteronomio 12 11 Cita las escrituras La gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la gente Que Dios ha bendecido Para bendecir Dice Y al lugar Que Jehová Vuestro Dios Escogiera Para ponerle en él Su nombre Allí Llevaréis Todas las cosas Que yo Os mando Vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Las ofrendas elevadas Hay adoradores Hay adoradores Que están involucrados En esto Y el evita Que habiten Vuestras poblaciones Por cuanto no tiene Parte ni edad Con vosotros Cuídate De no ofrecer Tus holocaustos En cualquier lugar Que vieras Diga No se puede Ofrendar En cualquier lugar Verso 14 Interesante Por demás Sino que en el lugar Que Jehová Escogiere En una De tus tribus Diga Una de mis tribus O sea que cuando usted Ofrenda con libertad Que usted se siente Parte de esa casa Allí ofrecerás Tus holocaustos Y allí harás Todo lo que le mande El líder El hombre La persona La organización Allí harás Todo lo que Quien manda Y cuantos saben Que él es el que abre Puertas Y cierra puertas Nunca maldiga Sus finanzas Con esto quiero entrar Nunca maldiga Sus finanzas Por su estado Presente Usted tiene Y yo tengo Que pensar En la voluntad De Dios En cuanto a Mi estabilidad Financiera Han golpeado El evangelio Porque hasta Lo han vendido Han manipulado La gente Pero no han Educado En lo que Es esencial En cuanto Al dinero En la Adoración Y esto Es importante Que siempre Usted lo estudie En su casa Que usted Lo analice En su casa Para que Nadie Lo engañe Y que cuando Usted se sienta Movido Por Dios Para bendecir No vaya A desparramar Su dinero Usted tiene Que tener Conocimiento Que en el momento Que usted Lo va a hacer No es porque Se sintió Una emoción Voy a hacer Esto Y va Usted tiene Que tener Una claridad De que Está sucediendo Con su adoración Yo no adoro Por adorar Yo sé A quien estoy Adorando Hay gente Que repiten Aleluya Porque no sabe Lo que están Diciendo Es importante Que usted Sepa Y como bien Lo he dicho Que este momento No es para Hacer abaniquitos Ni bolitas Ni avioncitos Porque lo que Usted tiene En su mano No es una bolita No es un barquito No es un avioncito Que es lo que Usted lleva En la mano Y a quien Se la va a dedicar Entonces Usted tiene Una conciencia Limpia Cuando sabe Lo que está Haciendo Más el que Lo está haciendo Porque el marido Le está diciendo Ponte a diez mal Y ofrendar Si no te va A llevar El diablo Hay gente Que son terribles Que amenazan A los demás Para que ofrendan Este acto Debe de ser Voluntario Porque nace De donde Dile que está A tu lado Nadie te puede Obligar a hacerlo Si no quieres Ofrendar Mejor vete Ahorita A Dennis Anuncio no pagado Y te come Un jambelguito Allí Y te Satisface Pero donde Están los que Quieren hacerlo Con conciencia De lo que Lo hacen Si usted Se siente Como que Ah yo no Quiero hacerlo Usted no está En la obligación A hacerlo Pero déjeme Decirle Que se está Perdiendo De una oportunidad Que la estableció El Señor Porque para poder Dar primero Hay que Y es mejor Recibir O es mejor Dar Por eso El Señor Nos enseña A través De la palabra Cual es la forma Correcta En la cual Usted debe De adorar Diga conmigo Voy a adorar Esa es la clave De nosotros Ser exitoso En el momento De la adoración Y que cuando Comencemos A recibir La retribución Porque lo que Sube No usted No está aquí Todavía Lo que sube Y a donde Está cogiendo Su ofrenda Para abajo Para al lado O para arriba Entonces cuando Lo que sube Como baja Ay, ay, ay No baja De la misma Forma que subió Baja Con más Fuerza Ay, 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 ay Así que En esta noche Quiero orar Y ponerme De acuerdo Con aquellos Que quieren Orar Por su Finanza Aquí tengo Una mano Otra mano Allá atrás Me pongo De acuerdo Contigo Ahora Yo no quiero Ponerme De acuerdo Solo con usted Póngase de acuerdo Con su hermano Mírelo, mírelo Me pongo de acuerdo Vamos a orar Por tus finanzas Para que usted Reciba Conforme A la agenda Que Dios tiene Para usted Conforme a su fe Conforme a su capacidad Para administrar Porque hay personas Que Dios No le puede dar mucho Porque no saben Cómo manejarlo Entonces Dios Le va a dar a usted Según su capacidad Y si usted Tiene capacidad Para que Dios Le entregue esta semana Mil dólares Si Dios Se los entrega Hay dos o tres Millonarios Que no le Ni le movió Mil dólares Mira para allá Pastor Yo que necesito Cinco mil Pues Dios Te va a dar Según tu fe Y tu capacidad Me voy a administrar Yo solo Me voy a administrar Yo solo ¿Está listo para orar? ¿Está listo para aclamar? Diga conmigo Padre Tú eres el dueño Del oro Ellos que cumplen Fuera Fuera Se queda o se va En el nombre de Jesús Venga Venga Dios te bendiga ¿Dónde estaría yo? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Que Dios te multiplique Dios te bendiga Ese fuego me quema Aleluya Ese fuego me levanta Ese fuego me quema Oh, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego me levanta Empiésalo, empiésalo, Billy Métele, métele A las congas Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Ese fuego me quema Ese fuego me levanta Ese fuego me quema Ese fuego me levanta Ese fuego me quema 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 Ese fuego, me quema Y si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Es que si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Y ese fuego me quema, ese fuego me levanta Y ese fuego me quema, ese fuego me quema ¡Que viva! Es que ese fuego me quema Y ese fuego me quema Y ese fuego me quema Y ese fuego me quema Ese fuego me levanta Y si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Oye, si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Y ese fuego me quema Y ese fuego me quema Es que ese fuego me quema Es que ese fuego me quema Y ese fuego me levanta Y ese fuego me quema Fuego en la mañana, fuego al mediodía Fuego por la tarde, fuego todo el día Fuego en la mañana, fuego al mediodía Fuego por la tarde, fuego todo el día Fuego en la mañana, fuego al mediodía Juego por la tarde, juego por la noche, juego todo el día El lunes, el martes, el diércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo Hoy es lunes, el martes, el diércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo Este fuego me quema, este fuego me levanta Este fuego me quema, este fuego me levanta Y fuego, 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 fuego El diablo no quiere, que tú abras la boca El diablo no quiere, que tú abras la boca Porque si abres tu boca, tu alma se goza Porque si abres tu boca, tu alma sedosa El diablo no quiere que tu abras la boca El diablo no quiere que tu abras la boca Porque si abres tu boca, tu alma sedosa Porque así abre tu boca, tu alma se goza Ay, no me estoy gozando, no me estoy gozando, tu alma se está gozando Tu alma se goza, tu alma se goza Tu alma se goza, tu alma se goza Yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal Yo me siento pentecostal, yo me voy a besar los pies Yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal ¿Tú crees? A mí me gusta, aquí hay pentecostal Por aquí hay, aquí los hay, aquí los hay, allá atrás hay ¿Dónde están los que les gusta el fuego? ¿Dónde están los que les gusta el fuego? Y yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal Yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies No lo apagan los demonios Ese fuego que tu tienes No lo apagan los demonios No lo apagan los demonios Y yo me siento petecostal Nací en el fuego, moriré en el fuego 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 Fuego, 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 fuego Nací en el fuego, moriré en el fuego, moriré en el fuego Nací en el fuego, moriré en el fuego Nací en el fuego, moriré en el fuego Por favor, me diste de alguien y diga El Rey dio la orden Repítaselo al que está detrás Al que está a su lado Dile, el Rey dio la orden ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Si el dio la orden ¿Quién te podrá detener? Si el dio la orden ¿Quién te podrá detener? Paralizar ¿Alguien está esperando la orden del cielo? Abra su Biblia Abra su Biblia No se preocupe Que bebí un poquito de agua Y cuando yo bebo agua Predico menos Taulín no te rías Entonces vamos aquí a la Biblia Y vamos a desglosar esto Por lo menos en tres horas y media Porque yo veo que usted tiene Una buena actitud en esta tarde Segunda de Reyes capítulo 12 Va a entender el tema Que Dios nos entregó Esta madrugada a las 5 en punto de la mañana Mientras estaba de rodillas Sentía que fluía en mi mente Este tema en el corazón fuerte El Rey dio la orden El Rey dio la orden Vamos a ver sobre quien dio la orden Segunda de Reyes capítulo 12 Dice la Biblia La gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En la iglesia que está a punto de ser arrebatada Dice Amén Amén En el séptimo año De Jehu Comenzó a reinar Joás Diga Joás Reino 40 años En Jerusalén El nombre de su madre Fue Siba Sibía De Perseba Y Joás Hizo Diga conmigo Joás hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Repítalo otra vez Conmigo después de mí Y Joás Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Diga todo El tiempo Que le dirigió El sacerdote Diga todo el tiempo Yo no dije a veces Dije todo el tiempo Que le dirigió El sacerdote Joiada Diga conmigo Joiada Era un sacerdote Que sabía dirigir Ya casi está entendiendo Por qué el rey dio la orden Con todo eso Que estaba siendo bien dirigido El verso 3 dice Con todo eso Los lugares altos No se quitaron Porque el pueblo Aún sacrificaba Y quemaba incienso En lugares Altos Diga había fuego extraño Y Joás Dijo a los sacerdotes Todo el dinero Consagrado Diga dinero Consagrado Que se suele traer Al mall Que se suele traer A la casa El dinero Del rescate De cada persona Según está estipulado Y todo el dinero Que cada uno De Cada uno ve Obligado Cada uno ve Su propia voluntad Déjalo en la cuenta De ahorro Trae a la casa Recibalo Los sacerdotes Como hay gente Que no conoce mucho De la ley De la gracia Los que no son sacerdotes Quedense en callado En la ley No todos Eran sacerdotes Pero por cuanto Se hizo un sacrificio Perfecto Él Nos ha convertido A todos En nación Santa Sacerdotes Del Dios Altísimo Y si el rey Daba la orden A los sacerdotes En el antiguo Testamento Cuando el rey De reyes Se pone de pie Y da la orden Sobre los sacerdotes Lavados por la sangre Del cordero Donde están aquí Se oyen los sacerdotes Se oyen los Esto es para tres horas Hoy Y Joás Dijo a los sacerdotes Todo el dinero Consagrado Que se suele traer A la casa de Jehová Hay que repetirlo El dinero El dinero Del rescate De cada persona Según está Estipulado Porque esta palabra Está estipulado Era un mandato De Moisés Y todo el dinero Que cada uno Da su propia Voluntad Que de su propia Voluntad Trae a que A la casa Se dice Jehová Recibalo Los esclavos Recibalo Los que no aman A Dios Recibalo Los que no temen A Dios Y si usted Es sacerdote Porque no está Diciendo Amén Y porque no Lo está recibiendo Recibalo Los sacerdotes Cada uno De mano De sus familiares Y para que Y reparen Los portillos Del templo Donde Quiera Que se Hayen Griezas Como usted No está esperando De Dios Por eso Está callado Como usted No tiene necesidad Por eso Está callado Como Dios No ha depositado Confianza En usted Por eso Está callado Como Dios No le ha entregado A usted Para que resuelva Su problema Por eso Es que está callado Yo quiero Que alguien Lo grite Que lo escuche Todo aquel Que desea Que el Rey Se ponga de pie El Rey Ha dado Una orden Los que la van A recibir Van a alabar A Dios Cuando diga Su nombre El Rey Ha dado Una orden Se me fueron Los sacerdotes De aquí Los sacerdotes Los sacerdotes Por aquí Los sacerdotes Los sacerdotes El Rey Ha dado Una orden Porque hay Hay una grieta Que no se va A quedar Así Hay un problema Que no se va A quedar Así Hay algo Que no se va A quedar Así Porque el Rey Ha dado Una El Rey El Rey Sus comprometo En darte La gloria Por este Mensaje Gracias Por esa orden Que tú Acabas De dar En el cielo Gracias Por esa orden Que tú Acabas De dar En el cielo Si nadie Si nadie La recibe La recibo Yo Si nadie La espera La recibo Yo La recibo Yo La recibo Yo Recibo Esa orden Recibo Ese decreto De Dios Recibo Lo que el Rey Establece Para mí Recibo Los planes Establecidos De Dios En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Toma mi asiento Quiero tocar Algunos puntos Que yo necesito Que usted Preste mucha Atención Más que una Prédica Quiero que usted Entienda algo Dentro de esta Enseñanza Y lo voy a hablar Templadamente Porque este mensaje En sus Áreas Importantes Que quiero tocar Va a provocar Dos cosas O que usted Continúe De una forma Desenfrenada Fracasando O que cuando abra Sus ojos Sepa que ya Usted no es El mismo Después de este Mensaje Por eso lo quiero Traer como si Fuese una clase De primer grado Pregúnteme Por qué Porque aquel Rey cuando Dios lo puso En el reinado Tenía siete Años Entonces pregúnteme Pregúnteme usted O pregúntese usted Cómo un niño De siete Años Puede reinar Yo te voy a explicar Cómo alguien Con poca experiencia Puede reinar Dependiendo de con Quien camina Lo voy a traer Como si fueran Ustedes de seis O siete Años Porque yo soy Un niño De Dios Porque los Ancianos se quedaron Callados Yo soy Un niño De Dios Con esa cara Usted tiene doscientos años Yo soy un niño De Dios Cuántos son los Niñitos del Señor En esta casa Pues dígale Que está a su lado El rey De una orden Este rey Me llamó Tanto la atención Porque Es importante Que usted Preste atención A varios detalles Para que usted mismo No se siga Maldiciendo Estoy diciendo Yo estoy Bajo una maldición Imposible Si Dios Decretó Y el rey Estableció Algo imposible Que usted Este bajo Una maldición Ahí usted Bien leyó Que el reinó Y estuvo Reinado Cuantos años Cuarenta Años Pero quiero Que vaya a la Biblia Le voy a hablar Como un niño De seis años Para Sumar Número De uno A uno Y dos Más dos Quiero que usted Lo lea Después de mí El verso seis Pero en el año Veintitrés Del rey Joás Que edad tenía Cuando comenzó A reinar Aquí hay gente Buena en la matemática Ahora Pero en el año Veintitrés Del rey Josía Cuántos años Habían pasado Sume Como Treinta Se colgaron Aquí dos o tres Matemáticas Como Las buenas Matemáticas Tenía siete Y dice Que al Veintitrés Cuántos años Habían Dentro de ese Tiempo Dieciséis Años Diga Dieciséis Años Dieciséis Años Escuche Esto Aún No había Reparado Aún No habían Reparado Los sacerdotes Las Crietas Del Templo Cuántos años Pasaron Viendo Las Crietas En el Templo Cuántos Años Le dije Que le iba A hablar Esto va A ser Diferente Como Si fuéramos Niños De siete Años Para que Cuando entonces Crezca Se manifieste Según lo que Recibió Cuando era Pequeño Hoy hay Gente Que salen De aquí Con un Vocabulario Distinto Porque El reinado Que Dios Establece Individualmente Para usted Gobernar Como sacerdote Su casa Su familia Sus hijos Sus finanzas Va a ser Como el de este Hombre Hasta cierto Límite Porque este Hombre Aunque En su Alrededor Tuvo Gente Que no Supo Aprovechar El decreto De la boca Del rey Otros Marcaron La diferencia Y aunque Y aunque En esta Ciudad Hay Gente Que no Tiene Un rey Hay otro Que si Lo tenemos Y puede ser Que hayan Personas Que pasaron Cinco Años Y pasan Y miran Y dicen Ese no es Mi problema Que lo resuelva Otro Mas aquel Que tiene El conocimiento De Dios Que sabe Quien lo está Guiando Va a comenzar A decir Si alguien No lo resuelve Lo voy a resolver De hecho Este rey Tenía algo Peculiar Y muy especial Que posiblemente Se parezca A usted Este rey Iba al templo A adorar A Dios Los reyes Tenían Una autoridad Que cuando Se hacía Un decreto Utilizaban Una sortija Y cuando El rey Sellaba Un decreto Con la sortija Nadie Podía Decir Lo contrario Nadie Podía Hacer Algo Distinto A lo que El rey Había establecido Y sabe Por qué Dios Lo trajo A usted Aquí Usted Estaba Un decreto Y no Lo sabe Ay padre Yo me voy De aquí Usted No está Entendiendo Usted Está bajo Un decreto Y no Lo sabe Y cuál Fue el rey Que firmó Ese decreto Bendito Es que Tienen Siete Años No lo Entiende Cuál Fue el rey Que selló Ese decreto Por qué Porque no se Atreve Mencionar Su nombre Ay 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 Mención Al Yo tengo Un rey Que ha Declarado Algo Sobre Mi Entraba Sobre Mi Salida Yo tengo Un rey Que Marcó Mis Hijos Marcó Mi Presente Y Marcó Mi Futuro El decreto Ya está Hecho Si lo vas A lavar Que se Oiga Pero El tercer Cielo Y como Este rey Tenía algo Peculiar Como usted Que iba A donde Dijimos Al templo Se dio Cuenta De un Problema Había Un problema Con los Portillos En esos Portillos Habían Unas Crietas Que son Los Portillos Aberturas Que posiblemente Pueden ser Beltanas O Puertas Y cuando Él iba Al templo A adorar Posiblemente Dicen los Historiadores Que era La misma Entrada Donde Entraba El levita Entraba El sacerdote Entraba El rey Y todo El mundo Decía Vive Jehová Mas Nadie Miraba El problema Y nadie Pensaba En que Esa Situación Se podía Resolver Y todo El mundo Entraba Por los Portillos O miraba Por los Portillos Y nadie Veía La grieta Pero el rey Como todo Lo ve Como todo Lo sabe El sabe Ahora mismo Donde hay Una grieta Veo una mano Arriba El sabe Donde hay Un problema Y puede ser Que yo no lo vea Que usted No lo vea Pero si usted Es sacerdote Prepárese Que viene Una comunicación De arriba Alguien tiene Que decir Dios Está contando Conmigo Y yo tengo Que aprovechar Esta oportunidad Usted tiene Que sacar De su boca En que Nadie Lo ayuda En que Nadie Confía En usted Saque Esa Comunicación Horrible De su boca Usted tiene Que decirle A su familia En medio De la crisis Yo conozco Uno que confía En mí Oh yo siento Presencia Me estoy quemando Los quiero Coger Porque es para Niños de 7 años El rey Dios Sobre quien De una orden Sobre quien Sobre quien Ahora voy a entrar Porque hay una parte Que hasta el diablo Va a brincar Porque eso le gusta A todo el mundo Pero hay una parte Que para que usted dance Ni con 500 ángeles Porque va a ser Una parte educativa Administrativa Y es ahí Donde dice la Biblia Que nadie Quiere reconocer Sus propios Errores El rey dijo Esto se puede resolver ¿Cómo que los levitas Vamos al templo Yo como rey De esta ciudad Vamos para acá Los sacerdotes Todos los consagrados A Jehová Hacemos cultos A Jehová Y esto así ¿Qué hacemos? Vamos a dar un decreto Todos traigan Ofrendas Y pongan En las manos De los sacerdotes Para que los sacerdotes Arreglen El templo Y me imagino Que los sacerdotes Dijeron Wow El rey confía En nosotros Que hermosa Oportunidad Hemos caído Hemos caído en gracia Delante del rey Y sabe lo que hizo El pueblo El pueblo comenzó A desbordarse Toma 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 Calé Toma Brenda Porque el pueblo Lo estaba haciendo Porque había una orden Para que se solucionara ¿Qué? El pueblo se mueve Cuando oye al rey Si tu oído está tapado No lo vas a escuchar Cuando escuchas Al rey Hay otro Hay otro por acá Cuidado Hay uno que está Medio sordo Que no me oye allá El rey Está hablándote Al oído Se llama Jesús de Nazaret Y te está diciendo En esta noche Yo sé que hay un problema Yo sé que hay una grieta Pero quiero que sepa Que si eres mi sacerdote Yo confío en mis sacerdotes No se crea Que ser sacerdote Es como coger Un asociado O un doctorado Una maestría Pastor Un doctorado No todo el mundo llega allá Y tampoco todo el mundo Llega a ser sacerdote Porque la maestría El doctorado La aprueba un hombre En la tierra El sacerdote Lo aprueba En el cielo Siento gloria Si usted se siente Bien satisfecho Cuando el hombre Le aprueba Su esfuerzo Imagínese Cuando Dios Dice del cielo Hay un sacerdote En la tierra Yo pensé que había Más sacerdotes acá Cuando usted se va Al viejo testamento Diga conmigo No todos Eran sacerdotes Pregunte por qué Por qué Porque el sacerdocio Comenzaba cuando eran Viejos Como era maestra Estaban chiquitos Pequeños Donde eran Instruidos Y tenían Y tienen Un mandato Obligatorio De memorizar Las leyes Que si llegaban A cierta edad Y no se sabían Las leyes De memoria No eran Por qué Tú crees Que el rey Dijo Delen El dinero A los sacerdotes Porque eran Gente de qué De testimonio Por muchos años Porque desde Pequeños Habían cumplido Yo se lo dije Que esta parte Nadie iba a hablar En lengua A veces Queremos Que el rey De la orden Que caiga La lluvia De bendición Pero no somos Sacerdotes Estoy llegando Por lo menos A diez Niñitos Acá Ah pastor Ya entiendo El problema El problema Es que yo No he entendido A ser Transformado Para ser Un sacerdote Lamentablemente Lamentablemente Hay personas Que no conocen Esto Que para usted Llamarse Sacerdote Según el antiguo Testamento Hasta la ropa Interior Era distinta A la del pueblo Ellos Ellos se sometían Establecían Y cumplían Todas las leyes Y según Iban creciendo El pueblo Iba observando Y poco a poco Los iban eligiendo Según sus capacidades Y su edad Por eso es Que como Cristo Vino a cumplir La ley Y no a desobedecerla Su ministerio Comenzó A los treinta Años Que aunque Ese fue Su ministerio Público Porque el ministerio Personal Desde niño Ya estaba echando Fuera demonios Con la palabra Hay una edad Y hay una época Y hay un tiempo Y voy a repetir Lo que Dios dijo Aquí en profecía Estamos bajo Una nueva temporada Porque el rey Ha dado un decreto O siento La presencia De Dios Muchas es la mies Y pocos Son Los obreros La necesidad Está Las grietas Están Y los sacerdotes Que tienen relación Y coinonía Con Dios Dios les está Delegando confianza Y está depositando En ellos Una responsabilidad Yo creo en ti Te voy a dar Este respeto Y esta oportunidad De reparar Lo que otros No han hecho Esa persona ¿Sabe quién es? Señale a alguien Y dígale Ese es usted Hay gente Que con ese rostro Tienen un menosprecio Personal fuerte Ese sacerdote Está aquí Con ella Con dos Está aquí Y el diablo Te está susurrando Es que la grieta Es muy grande Pues el mío Es más grande Que la grieta Y quiero que señale A alguien Y dígale Como sacerdote De Dios O sacerdota Mírelo Y dígale No defraude Al que confía En ti No, no, no Mantente Leal En aquel Que confió En ti Llamarlo a Bendecir Se me fueron Los sacerdotes Y mientras Janet Mientras Los sacerdotes Recibían El dinero Había un rey joven Viendo lo que estaba pasando Pero este rey joven Viendo lo que sucedía Estaba al lado De alguien con capacidad Que había hecho pacto Con Dios Era un sacerdote De pacto Con Dios Que lo que no veía El rey El sacerdote Lo estaba viendo Por eso es importante Caminar Recibir consejo Recibir guianza De gente Que tiene pacto Con Dios Ay Dios mío Porque lo que tú ves Lo veo yo En otras palabras Si tú no sabes Mucho Acuérdate Que el que camina Contigo Lo sabe todo Y lo que tú no ves Y lo que tú no ves Lo que tú no puedes hacer Él lo ve Y él lo puede hacer Pero él está buscando Sacerdotes Leales A la confianza Que Dios le da Diga conmigo El pueblo Se desbordó Diga Diga Había dinero De más Porque el rey Habló Pero diga conmigo ¿Y por qué El problema No se resolvía? Escuchen esto Voy aquí Yo le dije Que esto es para Esto es para Tres horas y media Hoy Quédese tranquilo ¿Por qué no se resolvía? Si 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 Hizo lo recto Es imposible Que alguien Que haga lo recto No haga lo correcto Porque el hacer Lo recto No significa Que estás haciendo Lo suficiente Voy a tener Que decirlo otra vez A veces Nos engañamos Nosotros mismos Y estamos cometiendo Errores Porque creemos Que lo estamos haciendo Bajo el recto Temor de Dios Pero los historiadores Dicen Que el ser recto No significa Ser lo suficiente Pregúnteme Que era lo suficiente Que no había hecho Que dice la Biblia Que el no había Derribado Los altares Donde sacrificaban Y que van a ir Cienso No se puede ser Efectivo Si la adoración No es la correcta Me voy de aquí Me voy de aquí Y necesitaba Este joven A alguien Con capacidad Y guianza De Dios A su lado Para decirle Rey Aquí hay un problema Aquí hay una situación El dinero está Pero las grietas Siguen ahí Rey Aquí hay un problema Y el problema Está en la adoración Que los sacerdotes Que están recibiendo El dinero En la casa de Jehová Hay posibilidades Que tenían relación Con los sacerdotes Que iban a los lugares altos Hacían posibles Alianzas Porque venían Arrastrando Una maldición Que aparece En el capítulo 11 Estamos en el capítulo En el capítulo 12 Pero en el capítulo 11 Había una mujer Llamada Atalía Que esta mujer Atalía Buscó una estrategia Tan tremenda Que fue la siguiente Que fue la siguiente Usted sabe la historia Ella se escondió Pregunte ¿Dónde se escondió? En la casa de Jehová Se escondió En la casa de Jehová Y comenzó A maldecir Y comenzó A traer Maldición ¿Y dónde estaba? ¿Y sabe lo que hizo Joás? Por eso Dentro de la poca experiencia Hay algo que hay que resaltar De Joás Joás no tenía mucha experiencia Pero era de guerra Y cuando se dio cuenta Convocó Y dijo Hay que sacar A esta mujer Que Está quemando Incienso Esta mujer Está corrompiendo Los altares Y hoy vengo Con el coraje Y el valor Y las agallas Que tenía ese joven Me voy a meter Al templo Y le voy a decir Al diablo Esta grieta Se va a sellar hoy No, no Usted no está esperando Este mensaje Dios me habló A las 5 de la mañana Y me dijo Dile a mi pueblo Que voy a dar la orden La voy a dar Sobre aquellos sacerdotes Que son fieles Fieles de frente Y fieles de espalda Fieles en el templo Y fieles en la casa Wow Escuchen esto Escuchen esto Estuvo aquella mujer Dice Escondida Se escondió Atalía fue reina Sobre el país En un disfraz Trayendo maldición Hasta que Dios Se antojó De levantar a uno Que cambiara la historia Yo dije uno Pensé que a lo mejor Está en el internet Uno Está aquí o no está aquí Te puede costar la muerte Te puede costar persecución Te puede costar guerra Pero por la casa De Jehová Que venga Lo que venga Por la bendición De Dios Me voy a poner Los zapatos Bien puestos Por la bendición De Dios Me voy a apretar La correa Bien apretada Por la bendición De Dios Voy a coger mi espada Por donde la tengo que coger Hay alguien Que va a tener que decirle A todo demonio Que esté en el medio Yo quiero ser Ese hombre valiente Que se atreva a sacar Lo que está trayendo maldición Le estoy diciendo Que no todo el mundo Es sacerdote Los sacerdotes Son los únicos Que se atreven Es poner Su vida Hasta la muerte El Rey Dios Escuche esto Escuche esto Hay algo muy interesante Porque Este sacerdote Que comenzó a orientar Al Rey Tenía un corazón De pacto con Dios Pero de celo Por la casa de Dios Y este sacerdote Aunque no lo sabía Pero lo que me gusta De este sacerdote Era Que va a tener La oportunidad De ser gobernado Por alguien menor que él Pero que esta oportunidad De ser gobernado Por alguien menor que él Le iba a dar la oportunidad A él De comprender Que se trata de Dios Y no del hombre Y hay gente que le encanta Menospreciarse por sus capacidades Por sus posiciones económicas Y creen que Para ser gente de bien O gente de cambio Hay que tener un título Hay que ser esto Hay que ser lo otro Hay que ser de renombre Hay que tener aquello Y aquí lo que hay que tener Es La gracia Que Dios Deposita Yo no sé Yo voy a decir por mí Yo tengo la gracia De Dios Y voy a aprovechar Esta oportunidad Que Dios Me está dando Y como los sacerdotes Según lo que hemos hablado Si habían ganado La confianza Diga la confianza No se compra Se gana Se gana con que Con el tiempo Por eso es que Se le recomienda A los que quieren Emparejarse Que no lo hagamos No lo hacen en el campo Que cogen dos animales Y los echan ahí Bajo la luna Ya ustedes son uno Para el otro Nosotros con el tiempo Sabemos con quien Nos estamos emparejando El tiempo Será tu mejor juez Para que ese tiempo Sea la decisión Que si el que se está Juntando Aparejando con usted Es un sacerdote Que recibe Gracia Hay alguien Que está aquí Por eso Hay personas Que no pueden Comprender Tantas situaciones Personales Y todas Se las acudimos Al diablo La grieta No era culpa Del diablo La grieta Era culpa De aquellos Que tenían La plata Que Dios Se le había dado Y no habían Arreglado Ese problema Entonces imagínate Tengo un matemático Aquí Entonces dijimos Que había un lazo De 13 años 16 años Entonces En ese lazo De 16 años Posiblemente Fueron 8 10 10 Y yo metiendo Y yo metiendo Las patitas En el fango Pero como la bendición Me está llegando Creo que esto Va a seguir así Todo esto está bien Pastor No te preocupes Y pasaba otro año Más Y la gente decía Sacerdote Aquí está El decreto Del rey Toma El requeto Del rey Toma Y los sacerdotes Seguían Diga Recibiendo Pero La grieta Seguía ahí Pasaba un año Día conmigo Y los sacerdotes Llegaba el domingo Danzaban Hablaban en lengua Y la grieta Más grande Ay que buena Tuvo esa escuela Bíblica Ay que el domingo Dancé Hablé lengua Sudé A la que yo recibí Y la grieta Ya tiene 5 pies más Tamacama Shandai Y los sacerdotes Seguían recibiendo La bendición Diga Seguían recibiendo La bendición Y sacuda El que está sudo Diga Y la grieta Seguía ahí Que usted puede hacer Pues que como La bendición Está llegando Está saliendo Todo bien El pastor Está equivocado Porque a mí Todo me está saliendo Mira Mira Si me están trayendo La bendición Hay 2 o 3 Que me están mirando Bien serio Ahora Y pasaba otro año Y los sacerdotes Seguían recibiendo Porque es que fue el rey Que dio el decreto Dios te va a bendecir Como quiera El problema No es que Dios No te va a bendecir Alguien diga Dios me va a bendecir Porque ya lo decretó El problema es Que si no obedezco Va a pasar Va a pasar como Aquellos sacerdotes Que hizo el rey Cuando los sacerdotes Por tantos años No resolvían El problema Continuaba el decreto De la bendición O lo detuvo Diga Dios Otro decreto Y ahora voy a hablar Con los sacerdotes Y las sacerdotas De su casa Usted no puede Seguir bendiciendo A su hijo Si soy un rebelde Porque va a continuar Siendo rebelde Y te va a llevar A ti A una calamidad El rey dijo Que le pasa A estos sacerdotes Que desde niño Estoy parafraseando Se conocen las leyes Viven en el templo No permiten Que la lámpara Se apague En el altar Dan el culto a Jehová Que le pasa Han pasado un año Dos años Tres años Se le olvidó Que el rey De un decreto Pues tengo Un nuevo decreto No le entreguen Más dinero Digan conmigo Le cerraron La fuente Ahora es que Viene la parte Más triste Porque aquí viene La terquedad La soberbia De nosotros Somos tercos Somos soberbios Y cuando Nos antojamos De hacer algo Rompemos hasta El púlpito Si hay que romperlo ¿Sabe lo que Más triste Y lo más doloroso Aquí Jané? Que para mí Yo me siento triste Naum Janci Me siento dolido Porque ellos Teniendo la oportunidad La bendición Consistieron en Renunciar Y en no recibir dinero Y no arreglar El problema En otras palabras ¿Sabe lo que Renunciaron? Al sacerdocio Y hay gente Que creen Que están Renunciando A la situación Como estos sacerdotes Hay gente Que dicen Pues como No lo puedo Resolver Dejaré De ser cristiano Esto no se Resuelve Ya no quiero ir Más al templo Y usted no está Resolver Alejándose Del problema O de lo que Usted no puede Usted está Renunciando A su sacerdocio Te lo voy a Decir en español Porque parece Que te lo dije En inglés Usted está Renunciando Al sacerdocio Usted está Renunciando Al sacerdocio Los que no renuncian Están alabando A Dios Usted está Renunciando Al sacerdocio No renuncie Que renuncie El diablo Y que renuncie Los demonios Esta grieta Se sella hoy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Se levantó Todo decreto Entonces ¿Tú crees? Que yo Haciéndolo Incorrecto Que Dios Llamándome La atención Que Dios Corrigiendo Que Dios Queriendo Me bendecir Yo me haga De la vista Larga Y quiera Continuar Bajo la bendición De Dios Es que Pastor Dios es bueno Su misericordia Es nueva Cada mañana Pastor Hablé de la gracia Recuerde Que Él es misericordioso Y yo puedo Cometer todo tipo De pecado Y mañana Voy a seguir Bajo una gloria Se firmó Otro decreto Con este silencio Está hablando Dios bien fuerte Porque hoy Se puede acabar La calamidad En tu casa Hoy Porque cuando Dios me envía Bendición Es porque Él sabe Que yo tengo La capacidad De bendecir Lo que está En un lugar Que no es Cualquier lugar El templo Necesitaba Manos A la obra Y sabe Por qué Aquí hay jovencitas Y jovencitos Que la bendición Le va a caer Sabe por qué Aquí hay mujeres Que la bendición Le va a caer Sabe por qué Aquí hay caballeros Que la bendición Le va a caer Porque Dios Te escogió a ti Para ser de bendición El que lo quiera Lavar Atrevas Y a lavar a Dios Cuando veían Que había mucho Dinero en el alca Venía el secretario Del rey Y el sumo sacerdote Y contaban El dinero Que había Hallaban En el templo De Jehová Y lo guardaban Escuchen esto El sumo sacerdote Tomó un arca E hizo En la tapa Un agujero Y lo puso Junto Al altar Diciéndole Esto no va a ser Por cash app Ni por paypal Esto va a ser Con lágrimas En el altar Ahora ¿Sabe lo que Está diciendo el rey? Ese dinero Que fue mal utilizado Se acabó El relajo Porque ahora Viene para el altar Satanás No le agrada Que tus lágrimas Y tu adoración Toquen El altar Hay alguien Que está aquí Que sale de aquí Con una mente Distinta Porque Dios Ha dicho Ahí está la mujer Ahí está el hombre Que le voy a dar Respeto Y confianza Y mientras el diablo Te está diciendo Ya nadie confía En tus palabras Renuncia Haz esto Ya nadie te cree Hay alguien Diciendo Diablo No me importa Lo que diga el hombre Me importa La confianza Que me da Dios Si lo vas a lavar Por favor Que no sea de aguaje El rey Dios El rey Dios El rey Dios Levante las manos Los sacerdotes Que en esta noche Se ganan el aprecio De papá Se ganan el respeto De papá Estoy buscando En quien depositar Mi confianza Estoy buscando A uno Que no sea Como aquellos sacerdotes Que vieron el problema Y renunciaron Renunciaron Yo no seré Ni aquello Que viendo la grieta Voy a decir Que lo haga otro No mentiras Del diablo Yo tengo la capacidad De hacerlo El que no lo quiera hacer Que se quede en silencio Aquí hoy Creo que Dios Le está hablando A uno Aquí hoy Creo que Dios Le está hablando A dos Aquí hoy Creo que Dios Le está hablando A tres Aquí hoy Creo que Dios Le está hablando A cuatro Aquí hoy Estás a punto De renunciar Pero hoy Dios te detiene Y Dios te dice No hagas como Aquellos sacerdotes Marca la diferencia En esta ciudad Que no se diga de ti Que no se diga de ti Como aquellos sacerdotes Que tenían la ventaja En las manos Y no la aprovecharon Escuchen esto Se reemplazaron los sacerdotes Se reemplazaron los sacerdotes Con esto voy a cerrar Mi sermón Lo voy a cerrar Reemplazaron los sacerdotes ¿Por qué? Porque imagínate Que usted delega Una confianza A una persona Que usted le ponga La provisión En las manos A esa persona Y que pasen Cinco años Tres años Siete años Y usted pase La persona bendecida Pero el problema Son gente De mi confianza Son los sacerdotes De la casa De Jehová Ay pero Que tacaña Que tacaño No me ayudan Está duro Se me hace difícil Predicarlo Pero es que Yo quiero ser De los sacerdotes Que Jehová Confíe En mí Pensé que era No sé si es Yo quiero ser De ese sacerdote Que dice Él se debilita Pero yo creo en él Él a veces se desanima Pero yo confío en él Él a veces se me desenfoca Pero yo confío en él Abacaba Él como que a veces Como que cree que yo No voy a bendecir Pero yo confío en él Abacaba Y aquí hay gente Que Dios le está diciendo Estoy poniendo Mi confianza en ti Hubo una transferencia De sacerdotes Ahora esta parte Me gusta mucho Porque cuando vienen Los nuevos sacerdotes Escuchen esto Que reciben las instrucciones Para sellar la crieta Miren esto Que importante es Eran gente Tan escogida Por Dios Que la bendición Fue traspuesta De los que renunciaron A los que Llegaron Y miren lo que pasó Ganaron tanta confianza Que ni el rey Ni el sacerdote Le preguntaban Que hiciste con el dinero Pregúnteme por qué Porque cuando el rey Regresó al tiempo Al tiempo Miró Y las grietas No estaban Ay, 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 ay Antes Tenían una desconfianza Porque imagínate Que yo digo Bueno, Yané Esto es para que compres esto Esto es para que te compres Unos zapatos Esto es para que hagas aquello Esto es para que Para que el domingo que viene Vengas con un traje Lleno de aceite Para que te revuelquen El culto Y te goces Esto es para que tú Y comience yo a depositar Esa confianza Y que cuando yo vea Tú cumplas Con ese decreto Y yo vea Que tú has recibido Y has obedecido Ese decreto Y yo digo Se ganó mi confianza Pero si yo veo Que tú no tienes Un resultado De aquella confianza Que se te delegó Te voy a decir algo Te amo Te quiero Pero hay alguien Que lo puede hacer Y si tú no quieres Adorar a Dios Dios busca a otro Que lo adore Y si tú no te quieres Meter con Dios Dios busca a otro Que se meta Hay alguien aquí Que Dios le está hablando Mientras hay gente Diciendo Hoy renuncio Pastor Hoy renuncio Hay otros diciendo Yo no Mira para aquí Mira para acá ¿Dónde está la grieta? Yo no la veo ¿Dónde está la grieta? Recibe esta palabra Que me está bajando de arriba Mientras unos pierden confianza con Dios Otros ganan el respeto Y la confianza Mientras unos prefieren Quedarse en la derrota Otros son traspuestos A gobernar Lo de Dios Le mano a que hay A que hay mujeres que Dios le dice Administra bien tu casa Para que el diablo no te lo administre Administra bien tu finanza Para que el diablo no te lo administre Yo he puesto confianza en ti Que no vas allá Yo he puesto respeto en ti A alguien puede alabar a Dios Consistieron Consistieron en renunciar Se empeñaron Y dijeron No queremos el dinero No vamos a hacer nada con la crieta En otras palabras Rey Renunciamos a todo lo que aprendimos desde niño El calgo De reparar las crietas Cayó Sobre los lomos de otros Y así dice el Espíritu Santo Voy a traer un avivamiento Sobre aquellos Que tengan la responsabilidad De meter manos A lo que otros Se acobardaron Tema Aizah Voy a despertar un avivamiento A través de usted Y lo que otros tuvieron en poco Usted lo va a recibir Con gran apreciación Y va a decir Señor Soy como aquel pequeñito rey No tengo quien me dirija Mas tú me vas a dirigir No sé mucho De lo que voy a hacer Pero usted lo sabe todo Sácame la gente Que no quiera hacer nada del lado Que no quiera hacer nada Que no se mueve Que no pelea Y ponme gente como aquellos sacerdotes Que miren hacia el templo Y digan Soy mi casa Serviremos A Jehová ¡Ay! ¡Lebocena! ¡Ah! No permitas que lo que Dios te dio Se lo entreguen a otros ¡Ah! Lo voy a repetir Aunque dos no lo reciban ¡Ah! Lo que quiso el diablo Los sacerdotes No fue el diablo Que le quitó la bendición ¡Ah! La bendición Viene de Jehová La voy a repetir La bendición Viene de Jehová Jehová Dios Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová Bendición ¿De dónde viene la bendición? ¿Por qué no te atreves a alabar? ¿Por qué no te atreves a alabar? Si el diablo te quiere robar La confianza que Dios te puso Vamos Ya ves una mujer con las manos arriba El diablo me quiere quitar La confianza que Dios me entregó Y la voy a pelear Esta gracia no me la vas a quitar Esta más le bache Este favor ¿Sabes lo que dijo el rey? Hice una pregunta Y la voy a hacer aquí Termino espiritual Porque Si usted pensó Que lo voy a decir por usted Pues por seguro No lo voy a decir por la silla Por usted que lo voy a decir ¿Por qué no se han reparado las crietas? Al rey no le cabía en la mente Y lo primero que usted así dice ¿Pero por qué? Con tanto llamado que tiene Con tanta lengua que habla Con tanta escuela bíblica que recibe Con tanta biblia que lee Pregúntale al que está a su lado Hoy Dios te pregunta Porque fue el rey que preguntó ¿Qué pasó con la grieta? ¿Por qué esa grieta sigue ahí? Si yo confío en ti Me está hablando a mí nada más el Señor Yo me voy a mirar por todas partes Y voy a decir Si hay una grieta Hoy no se queda ahí Mira hay una grieta Aquí un sucio en el altar Ahí no se va a quedar Voy a sacar la grieta Que tenga que Pero no la quiero ver ahí Porque yo tengo un Dios Que confía en mí No sé si esto es para mí nada más Yo tengo un Dios Que confía en mí Alguien diga Aquí están mis manos Amasela Aquí están mis manos No voy a renunciar Amasema No lo voy a hacer Amasando ¡Ay Dios mío! ¡Falso mi Padahaya! Hoy dice el Señor Que pone sobre tus manos Una confianza indubitable ¡Endobosela! Pon en tus manos Una confianza indubitable ¡Aboque! ¡Oye lo bien lo que te dice Dios! Bendíseme 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 Libéaste Bendíseme 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 Vuelve a confiar en mí Vuelve 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 Señor Vuelve a creer En que seré Una sacerdote Seré un sacerdote Que me ganaré Tu respeto Víale Me ganaré Tu provisión Anima No te voy a defraudar Yo soy ese sacerdote Debele, shela. Ya conmigo, si ven así. Se mal amas. Shela amas. Y si mi amas, shela. Tú te puedes ganar la confianza de Dios. Tú te puedes ganar el respeto de Dios. Hoy el rey te convocó a esta reunión. Y te dice, te he dado tanto. Te di mi presencia. Te di mi espíritu. Te di mi palabra. Te di mi fuerza. Te di mi respaldo. Hoy te pregunta el rey. Él te trajo a la mesa. Y te pregunta. Oh, ¿por qué la grieta sigue ahí? Si yo he confiado en ti. He confiado en ti. Ay, Dios mío. Alguien no puede levantar las manos. No todos son de desconfiar. Así mi no. No todos son gente de desconfiar. Y ríeme y siné. Lebrá mi enoíse. Oigo voces. Oigo testimonio. Diciendo pastor. Todo cambió. Dios volvió a confiar en mí. Después de ese mensaje. He recuperado. El respaldo. Y la miseria. Me soltó. Así dice el Señor. Quiero confiar en ti otra vez. Amás. Quiero confiar en ti. Amás. Lo que yo ponga en tus manos. El diablo no te lo va a quitar. Por favor, levante su voz. Levante su voz. Los sacerdotes de papá. Los sacerdotes de papá. Los sacerdotes de papá. Los sacerdotes. ¡Eh! Gánate. Gánate la confianza del cielo. Estrella. Mientras te ganes la confianza del cielo. Amanájame. La maqueta mágela. Seguirá sellando grietas. Seguirá sellando grietas. Amále. Foscamashé. ¡Ay Dios mío! Yo escucho las voces de gente. Diciendo. Ya Dios no confía en mí. Pastor, siento como que Dios no confía en mí. Ale mío soy. Vení a ti así. Llevas ti. Llevas meses. Diciéndome. Que no confío en ti. Llevas días. Llevas meses. Diciéndome Señor. Pero ¿por qué tú no me bendices a mí? ¿Por qué tú no me sacas a mí de esto? Yo creo que tú no confías en mí. El que se humille hoy, dice el Señor. No de labios, sino de corazón. Nunca se olvidarán de esta noche. Y sabrán que no fue el hombre que habló. Sabrán que fue Jehová. El que le quiso bendecir. El que se humille no ve labios. Sino de corazón. ¡Mierdo! Veo pruebas, veo pruebas. Veo pruebas contundentes. De gente diciendo. La primera grieta se selló. ¡Fayama, Shela, Hama! ¡Eta, Lica, Male! Pastor, desde ese domingo que me humillé de verdad. Ya se selló la segunda grieta. Pastor, desde que dejé de ser soberbio, terco, desobediente. La tercera grieta se selló. La más la falcaba. El diablo quería que yo cerrara. Este año en miseria se quedó con las ganas. Alguien diga. Yo me gané la confianza de Dios. ¡Qué silencio, qué silencio! Yo me gané la confianza del Padre. Me gané el respeto del Padre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado! Cuidado Jesse, cuidado Cuidado que se está metiendo la confianza Hoy se va ese espíritu de menosprecio Ese espíritu de rechazo Hoy sale de aquí diciendo Si yo me humillo, me gano el respeto y la confianza Alguien diga, lo diablo Me quieres ver renunciando Me quieres ver como aquellos sacerdotes Que veo los problemas Y no me interesa No me interesa Diablo Me quieres ver Faló Maya Soltándolo todo La cama, me quedé solo Diablo Me quieres ver Pensé que habían dos repitiéndolo Me quieres ver Renunciando A todo Te tengo noticia No soy como aquellos sacerdotes No voy a renunciar Alguien diga con carácter de guerra Esa grieta Se sella hoy Leja Abalaba Aca, bajaya Esa grieta Bando Le maloja ahí El que se quiera quedó al callado Yo lo entiendo Esa grieta Se sella hoy Ahí ama Esa grieta Mira Mira se está sellando Se está sellando Si a usted no le interesa Yo lo respeto Pero cuando yo camine No voy a permitir Que mis hijos Caminen por encima De esa grieta Nada más Ay Dios mío Señale, señale a alguien Y dígale Se está sellando una grieta Por favor no pierda esta oportunidad Esto puede cambiar tu vida para siempre Javier Esto puede cambiar tu vida para siempre No pierda esta oportunidad Se sella esa Ay Dios mío Se metió la gloria Se metió la Shala No pierda No pierda este privilegio Aprovechalo Se está sellando Yo veo como se hace Se está sellando Se está sellando Se está sellando Mi brazo, lembra, mía, no Paíso, paíso bien Si supieras Si supieras Cuando quiero bendecirte Esta se está sellando Esta se llaman Séllale Séllale Mira, mira, pongo las herramientas Mira, pongo las puertas Mira, pongo El decreto en tus manos Ay, yo, ve, tal Aprovecha Así dice el Señor Este pueblo lo verá Unos lo recibirán Más otros lo tendrán en poco Hoy Dios te habló Hoy Dios te habló Se ya Esto no se queda así Necesito una mujer de guerra Un hombre de guerra Esto no se queda así Lua, la cama Esto no se queda así Cuidado, vito Se ha metido la guión La cama Esto no se queda así No deja bochera No se queda así No, no, no No, no, no María Esa grieta No se queda así María Esa grieta Hoy se sella No se queda No, no, no No, no, no No se queda así No se queda así No se queda No se queda No se queda Dios mío Yo pensé que usted iba a estar de pie Alabando a Dios Yo pensé que usted iba a estar de pie Alabando a Dios No se queda No se queda así No, no, no Y no se queda así No, no, no No se queda así Me quiero ganar tu confianza Señor Señor Me quiero ganar tu confianza Señor Señor Quiero recuperarle Tu respeto Señor Quiero recuperarle O que un día Yo perdí Falle su vida Sao Sao Laenorma Su bies Siento la brisa Que te arropa Quiero confiar en ti Estás escuchando miles de voces Estás perdiendo el tiempo Es tiempo que hagas como esos sacerdotes Renuncia Ya Dios no confía en ti Sentí una voz a las 5 de la mañana En lo más interior de mi vida El Rey Ha dado una orden El Rey sabía Que había un pueblo Que iba a decir Rey Lo que usted diga Eso Se hará Devuélveme Devuélveme Tu amor Tu amor Oh Dios Devuélveme Tu presencia Tu confianza Otra vez Ya ¿Por qué? Estás enumerando tus problemas Pensando que tus errores Van a quitar Mi confianza Te traje hoy aquí Dice el Señor Te quiero devolver Mi respaldo Te quiero devolver Mi respaldo En tus finanzas En tu casa Recibe mi respaldo Vaya loco Amaya No No voy a renunciar No, no, no No voy a renunciar No, no Y laía No, no, no No voy a renunciar No, no, no No, no No voy a renunciar No, no, no No, no No voy a renunciar Voy a aprovechar Esta oportunidad Que Dios me está diciendo Que quiere confiar No voy a renunciar Diablo Diablo si estás esperando Que renuncie Siéntate bien Cómodo No No Voy A renunciar No voy a renunciar Toque a alguien En el hombro Y dígale Tú te puedes ganar La confianza de Dios Tus tropiezos No significan Que Dios No puede volver a confiar En ti Salí Oye lo que te dice el Señor Tus tropiezos No significan Que Dios No vuelve a confiar En ti Tú te puedes ganar El apoyo El apoyo de Dios Alebra Ay que es esto Yo siento una unción sublime No voy a renunciar No, no, no No voy a renunciar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, no, no No voy a renunciar No renuncien No renuncies No voy a renunciar Que renuncien los demonios Pero No voy a renunciar Que renuncien los que tengan que renunciar Pero No voy a renunciar No, no, no No voy a renunciar 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 Imposible renunciar a algo tan poderoso No voy a renunciar No, no, no No voy a renunciar Hoy te quebranta mi espíritu Se oyen las voces gritándote Renuncia Tú no lograrás Tú no lograrás ser ese cristiano Ese sacerdote Que Dios confía en él Pero hay alguien que va a decir No voy a renunciar No voy a renunciar Mira No vas a sentir mi quebranto Para que sepa Que no es temporada de renunciar Como muchos Yo no te traje a esta nación No voy a renunciar 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 Que renuncien los demonios Pero la iglesia que no renuncia No voy a renunciar No, 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 no No voy a renunciar Pastores que es duro No, 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 no Pastores que yo siento que me voy a morir No voy a renunciar No voy a renunciar Es que no puedo, no puedo renunciar No, no No voy a renunciar Es que me niego a renunciar Es que no quiero renunciar No voy a renunciar Es que me niego, me niego a renunciar Ay, cabajaja Es que me niego Ay, Dios mío, Dios mío No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar Hoy se sella Hoy se sella, Dios mío No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar El que renuncia Que se quede callado No, no, no No voy a renunciar No voy a renunciar ¿Qué dice? ¿Qué dice la iglesia? No voy a renunciar El problema te dice renuncia No voy a renunciar No voy a renunciar Tu pasado te dice renuncia El infierno te dice renuncia No voy a renunciar No, no, no No voy a renunciar Ay, cabajaja Que lo sepa el demonio No voy a renunciar No voy a renunciar Oye, Elizabeth Oye Oye No voy a renunciar Arriba, arriba, arriba No, no, no ¿Qué más hay? No voy a renunciar No voy a renunciar No, no No voy a renunciar No voy a renunciar произош Le dije No, no No voy a renunciar No, 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 no voy a renunciar, aunque el diablo me dice que renuncie, no, 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 no voy a renunciar, aunque la enfermedad me dice que renuncie, no, 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 no voy a renunciar aunque el enemigo me persigue para que yo renuncie no voy a renunciar no 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 voy a renunciar 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 Pregúnteme Cómo los sacerdotes recibían bendición En sus manos Y esa grieta que tú tienes Que yo tengo Carla No la va a sellar al otro Esa grieta No la va a sellar al otro La confianza te la está dando Dios A usted Pero sin bendición de Dios No se puede sellar la grieta Primero tenemos que recibir Para luego impartir Donde está la necesidad Yo puedo señalar personas aquí Por el afecto Pastoral Con ovejas Eso es para las personas Que yo tengo comunicación Hay ovejas que no tengo comunicación Con ellos Que no sé de sus grietas No sé de sus problemas Pero en la posición pastoral Yo tengo gente aquí Que puedo decirle Fulano mira Toma esto Con esto Sella esa grieta Pero hay otros Que yo no sé Pero lo importante No es que yo lo sepa Es que el Rey Lo sepa Lo importante No es que usted Se gane mi confianza Lo importante Es que usted se gane La confianza de Él Y diga conmigo El Rey está aquí Y dile que está Prepara tus manos Pero te voy a pedir Algo antes Por favor Dile Te lo voy a pedir De corazón No desaproveche Esta oportunidad Van a poner algo En tus manos No sé si son dones No sé si es una puerta De trabajo No sé si es una sanidad No te desesperes Todo está bien Dice el Señor Voy a renunciar Estás en mi tiempo Y en mis manos Quiero que te deleites En mí Dice el Señor Quiero que vivas Regocijada En mi presencia Y jamás No esté mal Van a depositar Algo sobre ti Por favor No defraudes Al Señor Yo voy a aclamar Como sacerdote Y usted también Yo no sé Si Dios va a entregar Ministerios aquí hoy Yo no lo sé Yo no sé A quien Dios Le va a decir Vuelvo a confiar Cristianía Pastor tú crees Si yo vine con la mente Aquí De que este iba a ser Mi último culto Es una montaña alta Muy alta Muy alta Te veo tratando De subir Si yo vine con la mente Estoy viendo como otros Suben y llevan a usted Y llegan a la montaña Veo como otros suben y llegan hasta la montaña Pastor Yo lo que hago es resbalar No, no voy a renunciar No voy a renunciar Trato de subir resbalando pero No voy a renunciar No voy a renunciar Yo quiero que con mucho respeto Porque voy a orar por los sacerdotes Rubén le falle Póngale la mano en el hombro con respeto Nos vamos bajo esta unción Dios mío que es esto Dios mío Jovencita, jovencito La montaña es alta No, no, no voy a renunciar No voy a renunciar Me niego a soltar Lo que Dios me entregó No voy a renunciar De pie por fuera Pero caídos por dentro No voy a renunciar Apariencia de no renunciar pero por dentro ya renunciaste No voy a renunciar Hoy es un nuevo reto para ti No lo suelte No le quite la mano de encima Que veo un peso aquí tremendo No voy a renunciar No voy a renunciar A veces queremos salir corriendo No, no, no No voy a renunciar Es tan difícil que queremos salir corriendo No voy a renunciar Te traje para decirte no renuncies No voy a renunciar Te traje para decirte Aunque hoy son lágrimas Con muchas guerras Sales de aquí diciendo Sales de aquí diciendo No voy a renunciar El que no va a renunciar Repítalo, repítalo con los coristas ahí El que no va a renunciar Ahí habrá llena No voy a renunciar Ahí está en cama No voy a renunciar Cuidado que es un peso de gloria para que no renuncie Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No voy a renunciar Cuidado, cuidado, cuidado Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí No voy a renunciar Y el diablo dice que tiene esta mujer que no renuncia Y el diablo dice que tiene esta mujer que no renuncia No voy a renunciar No, 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 no No voy a renunciar ¿Qué tiene esta mujer que no renuncia? No voy a renunciar No todas las mujeres cargan con esa unción de guerra No voy a renunciar 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 El diablo está contando los días No voy a renunciar No voy a renunciar Está contando las horas Yansi va a renunciar Yansi se va a detener Y aunque se te haga difícil te dice el Señor Pongo sobre ti La confianza y el valor Que aunque te sientas fracasado Alguien va a decirlo No voy a renunciar No voy a renunciar Poniéndole la mano al que está a su lado Nos vamos en son de guerra aquí ahora Y póngale la mano al que está a su lado Y dígale por favor No renuncies Porque hoy Ponen algo nuevo Ahí viene Ponen algo nuevo Para tu mis santas Dejen de remesenta la más allá No voy a renunciar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No voy a renunciar Prepárate Te estoy diciendo Que van a poner algo nuevo Te estoy diciendo Que viene una temporada nueva Así dice el Espíritu Vuelvo A confiar En ti Prepárate Que te voy A respaldar Otra vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No voy a renunciar No voy a renunciar Se me dio la gloria Se me dio Se me dio Se me dio No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar Recibe Recibe Espíritu Santo Dios mío, Dios mío Dios mío Dios me dio, se metió por ahí mira, 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 mira Recibe, recibe, recibe Yo soy, yo soy, el que soy Yo soy, el que hago y nadie cierra Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy no renuncies por favor, no te detengas por favor, no te detengas por favor, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no, 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 ay Dios mío, pero no, no voy a renunciar, no renuncie, no renuncie, no renuncie, que no se apague el fuego, 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 que no se apague, 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 Diablo, pensaste que Dios no iba a confiar en mí, pues yo me humillé, eché mi soberbia a un lado, dejé de ser terco. Y yo, escuché a Dios y Dios ha vuelto a confiar en mí. Voy a salir de aquí diciendo, me gané la confianza de Dios. Pastor, ¿por qué se siente fuerte? Me gané la confianza de Dios. ¿Por qué estás bajo la gloria? Me gané la confianza de Dios. ¿Por qué veo los enfermos sanarse? Me gané la confianza de Dios. ¡Sana! ¡Sana! Una unción de milagros. Una unción de milagros. No voy a renunciar. En el nombre de Jesús a ti te digo, se sano. ¡Se sana! Que la sanidad la recibas como señal de que tu Dios no se olvida de los enfermos. He recibido, dígalo. La confianza en Dios. Te voy a regalar tres segundos para que desgracias. ¡Aleluya! 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 Me cueste lo que me cueste Me cueste lo que me cueste Me cueste lo que Yo no voy a renunciar No, 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 no No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar Levanten la mano a los que no van a renunciar No renuncies No renuncies ¿Por qué renunciar? Yo no quiero que el rey se me acerque y me diga ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y por qué esas crietas están ahí? Yo no quiero ser esa persona ¿Sabe quién yo quiero ser? De aquellos pequeñitos que el Señor me diga Siervo En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Mientras nosotros tratamos de buscar Oye esta palabra profética Mientras nosotros tratamos de buscar lo que Dios tiene para nosotros Nos desesperamos Y dice el Señor No busques lo que yo tengo para ti Solo espéralo Y uno desesperado Ay Dios mío Señor ¿Y cuál? Y el Señor diciendo Espéralo Que lo de Dios No hay diablo Que lo detenga Yo necesito darle gloria a Dios Para irme a casa contento No voy a denunciar Dígalo, 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 dígalo No voy a denunciar No voy a denunciar Abre gracias No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar Dios mío No voy a renunciar No voy a renunciar Dios mío No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar No voy a renunciar Porque viene una gloria Viene una gloria No voy a renunciar Viene una gloria No voy a renunciar La gloria es del Padre Gracias por los que le dan la gloria La gloria es del Padre La gloria es del Hijo Y si usted cree en el Espíritu Santo La gloria es del Padre, del Hijo Y del que está aquí moviéndose Para que no renuncie Como se llama El Espíritu Santo Y la iglesia que lo alaba Su nombre A su nombre A su nombre Habrá alguien más que se reconcilia Entonces usted dice Pastor tengo 80 problemas Tengo 500 problemas Pero no quiero reconciliarme No quiero hacer la voluntad de Dios Pastor oré por mí Para que se me acaben los problemas Le tengo una noticia Aceptando a Cristo, no aceptando a Cristo Va a tener problemas La diferencia es que cuando acepta a Cristo Hay uno que te lo puede resolver Yo no vengo Yo no vengo a ofrecerte un evangelio Ven que se te van a acabar los problemas Yo vengo a ofrecerte un evangelio Que tiene problemas Pero tiene uno que sabe Parece que usted no tiene ese Dios A su nombre Se van en victoria ¿Sí o no? ¿Quiere que siga predicando ahora? ¿Sí o no? Pues por supuesto Si apenas estoy comenzando a predicar Bueno por lo menos Linda se está riendo Con Linda sigo predicando entonces Porque hay dos o tres que tienen una hambre Que se comen en la botella Que está ahí Cuidado ¿Se va en victoria si o no? Pues donde están los sacerdotes que no van a perder la oportunidad Diga conmigo Lo que Dios me dio No voy a permitir Que otro lo reciba por mí Que cada cual reciba lo que está esperando A su nombre A su gloria Esto está bueno para seguir vigilia aquí Así que amados hermanos y amigos que nos están viendo A lo mejor ustedes creen que estamos locos Pues no se equivoca Estamos bien locos para el Señor Porque la Biblia dice que si estamos locos Estamos locos para Él Pero para los cuerdos ¿Usted cree? Usted no es intelectual para los cuerdos Lo tienen por locos Que me dejen en esta locura ¡Cristo viene! Y no lo cambio ni por carro, ni por casa Ni por territorio Por nada Porque esto no se vende ni se cambia Nunca cambie la gloria de Dios Por nada Porque en el futuro se va a arrepentir Dice wow Perdí la oportunidad que Dios me dio Y usted no está para lamentarse de lo que va a perder Usted está para glorificar a Dios por lo que Dios le entregó A su nombre Los esperamos en la inauguración Tú para allá no vas Tú vas a estar trabajando Tú no puedes ir No, tú vas a estar montando losas Tú no puedes ir Tú vas a estar haciendo overtime Tú no puedes ir No, tú vas a estar Naum Tú no puedes ir para allá Que se quede el diablo Con el overtime Que se quede el diablo Lo que se pelea con lágrimas Hay que celebrarlo Con grandes fiestas Y grandes victorias Así que Chu Oye bien lo que te voy a decir Chu Usted es el jefe Oiga lo que le voy a decir Vamos a hacer una olla de sopa Que los camarones se le van a salir de la olla Y mira lo que vamos a hacer Chu Si los camarones empiezan como cabajal El pastor no va a dar la comida Tú vas a poner las manos sobre la olla Para que se multiplique Y sabes quienes son los primeros Que van a comer Bueno los primeros que empiecen a comer Que si llega último Pues le quedo con las servilletas Pero cuantos creen que va a haber sopa Para todo el pueblo allá Así que No dejemos de orar por eso Va a ser una fiesta grande Y queremos que usted Apunte esa fecha Que es el cierre el 15 Chequeese su itinerario ahí Por favor mire Que día cae el 15 de diciembre Que día cae Mañana yo quiero que sea mañana El jueves Mire Eso cae jueves 15 Ese día Eso va a ser Los que me conocen me conocen Saben que cuando yo hago un cierre Yo no espero el otro día Yo me zumbo Yo cojo la llave y arranco para allá Si hay que pintar pinto Si hay que Me meto allí Y el diablo sabe Que lo que le viene Es una pela En el nombre de Jesús Así que el jueves 15 Como no podemos irnos Todos para allá Ya desde ahora Vamos a ir programándonos Los que puedan Ponerle su voluntad Y estén disponibles Allí no hay que hacer Muchas cosas Pero si tenemos que hacer Algunas cositas Como instalación de sonido Y otras cositas Que si el señor Así le place Recuerde que estamos A mitad del camino Y cuando usted Está a mitad del camino Y deja de orar ¿Qué puede pasar? El diablo Te puede interrumpir Los planes Pero si nosotros Seguimos orando Así que Por eso es que No podemos bajar La guardia Hacemos lo propio En fe Planificamos Caminamos Nos movemos Pero orando Y nos podemos ir Se levanta una iglesia de intercesión, se levanta una iglesia que tiene visión, se levanta y enfrenta al devorador, que les trata de robar su salvación. Se levanta una iglesia de intercesión, se levanta una iglesia que tiene visión, se levanta y enfrenta al devorador, que les trata de robar su salvación.